Y dice así, yo soy María Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, no ven quién soy yo María Tango, María de la Raval María Noche, María, pasión fatal María del amor de Buenos Aires soy yo Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta quién soy Pronto bien lo sabrán las hembras que me envidiarán Y cada macho a mis pies como un rato en mi trampa a decaer Yo soy María de Buenos Aires Soy una más bruja cantando y amando también Si el abandono me provoca, le muerdo fuerte la boca Con mis espacios en mi flor que yo tengo en mi ser Siempre me digo, dale María Cuando mis lejos me viene quemando la voz Y canto un tango que nadie jamás cantó Y sueño un sueño que nadie jamás soñó Porque el mañana es hoy, con el ayer después ¡Ché! La, 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 la… La, 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 la… La 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 Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad María flanco, María del arrabal María noche, María pasión fatal María del amor, de Buenos Aires Soy yo María del arrabal